Ya nuestra sociedad a nivel de todo lo que es fiesta tirana y a pesar de los ensayos, tanto en Iquique como fuera de la región, ya nos estamos preparando. Ahí viene nuestra Junta General, que es el 1 y el 2 de junio de este 2013, que ya decíamos antiguamente la resolutiva. Esta es donde ya se programa la fiesta, se prepara la fiesta, y ahí viene ya la cantidad de sociedades que participan, el orden como empiezan a ingresar, ya que nuestro orden es tipo reloj, todo el año gira en una asolación, con sentimiento encontrado, esta fiesta especialmente, por todo lo que ha pasado en nuestra diócesis, pero con el alma llena de alegría. Ya nos vamos a reencontrar con la Carmelita, como todos los años, nos vamos a reencontrar con nuestra gente de los bailes religiosos, para vivir en pleno lo que es la fiesta, la fiesta especial, la fiesta grande del Carmen. Eduardo, ¿qué sucesión hace la entrada de este año? ¿Y cuántos bailes estima usted que van a participar de la fiesta? Mira, la estimación de bailes debe ser igual que el año pasado, sobre los 210 bailes, el total de sociedades la tendremos en la Junta General, ya todas las asolaciones vienen con su cantidad de bailes que ingresan a las fiestas, este año le toca a Pedro Valdivia lo que es el ingreso de fiesta, después de 11 años, todos empezamos a rodar después de 11 años, y ya se están preparando, empiezan ya sus preparativos, tanto en su casa, en su asolación, y ahí vienen a hacerlo acá lo que es la fiesta grande, y dar el término de su preparación durante el año. Eduardo, cuéntenos, bueno, usted ha realizado un trabajo bastante largo en cuanto a los estatutos y normar también a los bailes religiosos, cuéntenos, ¿estos están aplicándose ya, implementándose desde el año pasado? Claro, nuestro reglamento duraron 10 años, nos costó hacer lo que es el reglamento de la Federación Tirana, vienen los reglamentos y los acuerdos que cada una de las asociaciones lo hace, y desde el mes de agosto del año 2012 ya se están implantando, desde el mes de agosto. Eduardo, por último, en cuanto a las condiciones de alojamiento, de los campings de la Tirana Puente, ¿cuál es el alabador que se ha hecho en esa materia? Bueno, el camping ya se está terminando lo que es el cierre perimetral, el primer cierre que se hizo, el que da por la calle principal, y ahora ya tenemos que ver lo que es del agua, luz, con lo que es la alcaldía, y esperamos que en esto, como año anterior, nos apoye, y el problema es que siempre vamos a tener el alcantarillado, tenemos que ahora ver cuándo nos podemos conectar, cómo lo podemos hacer con lo que es el alcantarillado, que siempre va a ser el problema eterno, y es del agua. Así que ahora esperamos eso, que el alcalde nuevo que está, nos apoya tal cual nos han apoyado a veces anteriores. Estos 210 bailes, estamos hablando de sobre 10.000 bailarines. Sobre 10.000 bailarines, y la gran mayoría se acogen lo que es al camping de baile religioso.